Gracias Pura Vida, gracias Sixto por portarme todo este cabello que al principio me molestaba y hacer mis sueños realidad de un cambio de look y este cabello, toda mi melena va para los niños con cáncer Y lo prometido es deuda, Pura Vida cumple, esta vez María Paula Villarba quiso donar su pelo también para esta noble causa a través del cambio de look que realiza Sixto cada semana No, muchísimas gracias más bien para sumarse a esta gran causa y ayudar a que más niños sean mucho más felices Mira, Cabello Solidario en realidad nace hace unos dos años en la ciudad de La Paz pero acá en Santa Cruz nació debido a que yo quería donar el cabello, lo tenía bastante largo tenía todas las ganas de donarlo pero no había acá cuando llamé al oncológico me dijeron que no recibían cabello porque no tenían quien les haga la peluca de manera 100% natural y de manera gratuita, ¿no? Entonces me comuniqué con Cabello Solidario indicándoles que yo quería ser parte, quería abrir eso acá para ayudar a los niños de acá ¿Cuántos niños ya con una sonrisa en el rostro a raíz de esta campaña? Mira, los primeros fueron 13, ahorita tenemos 6 que se están elaborando ya las pelucas Bueno, el procedimiento ahora, yo tengo que revisar el cabello, el largo del cabello puesto que 18 centímetros es el mínimo Pueden llamarme al 61333375 Pueden contactarnos mediante el Facebook como Cabello Solidario Pueden dirigirse directamente a Promociones Gloria y ahí les van a hacer el corte de manera gratuita Que el alma huela Porque...